No es como el ejemplo que os ponía antes, la pintura holandesa del siglo XVII. Muchas cosas. La radio también es, por ejemplo, esto. Continuamos en cadena 40 principales. A mí por ejemplo me gusta esto, cadena 40 principales, pese a que lo respeto y muchos compañeros míos en la cadena que trabajan allí, pero no me interesa. Es decir, de las tres cosas que hemos oído ahora que es la radio, me interesa la música, por ejemplo, pero de momento dos, de tres no me interesa. ¿Pero por qué me interesa entonces la radio? Otro ejemplo de lo que es la radio. Nos llama ahora Francisca, desde Huelva. Buenas noches, Francisca. Hola, muy buenas noches. ¿Para qué nos llamas, amiga? Pues llamo para vomitar mis penas. Vomita todas tus penas, vomítala. Bien, eso también es la radio. Las personas que habéis levantado la mano antes diciendo que la radio os gusta, ¿os gustan todas las cosas que hemos escuchado en la radio o no? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué diálogos es que me gusta la radio? Hosti, es como complicado. La radio además es esto. Continuamos con nuestra tertulia. El señor Rubalcaba es el demonio, ¿verdad? Es como todos aquí en la tertulia. Sí, 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 es lo que hablabas en el demonio, es el mismo anticristo. Esto también es la radio. O sea, esto, esto, y a mí no me gusta. Pero en cambio me gusta la radio. Un último ejemplo de lo que es la radio, y yo ahora empezaré a filosofar. ¿Tienes las articulaciones? ¿Tienes dolores en general? ¿Estás muy enfermo? ¿Adquiere nuestra pulsera magnética de cofitrones que todo lo cura? ¿Pulsera magnética de cofitrones? ¡Ya! También es esto, también son fraudes. Cuando siempre se ha dicho lo de la telebasura, ¿no? Y Luis del Olmo, que es una persona a la que de verdad respeto muchísimo, dice una cosa con la que no estoy de acuerdo. Dice que la basura no ha llegado a la radio, ¿no? Él dice, existe la telebasura, pero no existe la radiobasura. Pues no, no es verdad. La basura ha llegado a la radio. Hemos visto muchos ejemplos aquí, ¿no? Y todo esto de las pulseras magnéticas, todo esto de programas esotéricos, ¿no? Que nos dicen que tienen exaterrestres en la casa de la Ajo y que no nos lo quieren decir, estas cosas. Eso es evidente que sí. Bien, hemos visto un montón de ejemplos de lo que es la radio. A mí me sigue gustando la radio a pesar de todo eso, ¿no? Pero ¿qué significa que te guste la radio? Entonces yo, pensando, pensando, porque digo, ya que voy a dar una charla, te voy a dar una respuesta, ¿no? Y he pensado que el amor tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, voy a hacer una confesión. Yo creo que siempre nos enamoramos de alguien o de algo por un pequeño detalle. Y después empezamos a amar en su conjunto. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, eso es real, yo me enamoré de una chica porque estaba allá en la playa y un viento le dio el pelo y se le puso un mechón en la boca así. Parece una chorrada, pero ese gesto hizo que me enamorase. Pero perdidamente, el viento aquí hizo así y se lo retiró. Y me pareció precioso, impresionante. Empecé a amarla por ese pequeño detalle y luego la me en conjunto con todos sus defectos incluso. Ah, no la amo, pero para nada. Afortunadamente, a veces a veces pasa, de nuevo, desde ahí viene una chica y viene otra. Y con la radio me pasó lo mismo. Porque todo aquello que amamos lo amamos por un pequeño detalle. Igual que el pelo de la chica, a mí me pasó cuando era pequeño que mi madre oía protagonistas de Luis del Olmo. Y yo escuchaba la voz de Luis del Olmo los sábados por la mañana porque hacían protagonistas los sábados por la mañana. Y en directo también. Del Olmo tenía menos dinero en aquella época y trabajaba también los sábados. Y a partir de la voz de Luis del Olmo me pasó lo mismo. Empecé a amar la radio por ese pequeño detalle y luego la amé en su conjunto, también con todos sus detalles. A referencia es que me sigue gustando la radio. La que haya chica no, pero sí la radio. Y viendo aún más allá, diría que también tiene que ver con la vida, no solamente con el amor. Por ejemplo, que levanten la mano las personas a las que les gusta la vida. Ostras, hay un señor que no me ha dado la testigo. Esa es la mujer que está muerta. Está fenilando. Hay un médico en la sala. Me preocupa de verdad que hubo más manos levantadas cuando pregunté si les gusta la radio que la vida. Me parece impresionante, no digo en serio. Hay gente a la que les gusta la radio pero la vida no. Bueno, pero es lo mismo que, el mismo ejemplo que hemos puesto. ¿Qué significa que te guste la vida? Ostras, podríamos hacer un listado de cosas de la vida como las cosas que hemos escuchado, ¿no? ¿Qué significa que me guste la vida? En la vida hay accidentes de tráfico, pero también hay historias de amor, hay sinfonía, pero también hay terremotos. Está todo lo bueno y todo lo malo. Y sin embargo, la vida nos gusta. Bien, mi respuesta a todo esto, a qué es la radio, es la siguiente. En el fondo, la radio no es esto, pero para nada es esto. O sea, que la vamos a quitar. Se la voy a dar. Y la radio. La radio es esto. Y es una casa absolutamente vacía. Y se trata de llenarla de cosas chulas. Por ejemplo, lo sabía, que os estaba hablando antes, de los guiones que hace, de cómo intenta cada día ser mejores, inventarse cosas. De eso se trata. La radio no es absolutamente nada, no existe. La radio no es... Es que no es ni siquiera un medio de comunicación. Es un lugar donde unos señores y unas señoras dicen unas cosas. Díastra, punto. Es una casa vacía. Y depende de nosotros llenarla de cosas bonitas. Yo, cuando era pequeño, a lo mejor es una casualidad. Pero además de la radio me gustaban las casitas vacías. La llenaba de cosas que me gustaban y tal, ¿no? Entonces yo creo que si vosotros os queréis dedicar a la radio, los que os queréis dedicar, o los que ya os estéis dedicando, yo creo que tenéis que tener presente eso, ¿no? Que en el fondo, la radio no es más que una caja y depende de vosotros llenarla de cosas que os gusten y quitar de esa caja las cosas que no os gusten. Igual que con la vida, ¿no? O sea, disfrutar de la vida sabiendo qué cosas son las chulas e intentar echar a la porra... No, a ti no. Yo intento echar a la porra las cosas que son negativas. La radio, por tanto, respondiendo a la pregunta qué narices es la radio, es una caja vacía. Tenedla vosotros, esa caja, y ir llenándola con lo que queráis. Y cuando os pregunten, ¿os gusta la radio? Empezad, por favor, a decir depende. Porque sí, ya está bien de mitificar este oficio, ¿no? Hay como una poesía de la radio que hay que empezar a cargarse. ¿Os gusta la tele? La gente dice, bueno, depende. La gente contesta depende cuando le preguntan si les gusta la tele. Dicen, bueno, hay programas que sí, programas que no, los de las dos sí, los de la Noria no, los de la Noria no, los de la Noria no, los de la Noria no sé cuántos. En cambio, la respuesta a si te gusta la radio suele tener un sí muy grande. Y eso que puede parecer algo positivo para la radio es algo negativo en realidad. Porque al decir sí me gusta la radio, estamos abriendo la veda a que en la radio haya de todo. No, hay que empezar a decir, la radio me gusta, depende. Y decir, me gusta el radio, Javier, me gusta... Y decir una serie de cosas. Porque si empezamos a decir que nos mola mucho la radio, los videntes, los vendedores de pulseras, y el fútbol, empezará... De verdad, el fútbol lo retiro. Pero todo eso empezará a existir legitimado. ¡Ay, somos la radio! Somos el medio de la magia y... ¡Manta madre! Y no es así. No hay magia. Hay magia en algunos programas. Y por último, puedo decir una cosa más, que no tiene nada que ver con la pregunta inicial de qué es la radio, pero creo que es una reflexión que todas las personas que os queráis dedicar a la radio tenéis que hacer. Pero es una reflexión muy impopular, además, hoy día. El otro día veníse por la radio y dice que empezará a meterse conmigo de una manera inhumana. Para que entendáis lo que os quiero decir. Antes se va de... ¡Qué suerte que en la radio no tengamos un medidor de audiencia como tienen en la tele! Que al día siguiente ya te dicen el número de espectadores. Y se decía, es una suerte porque en la tele, ¡Oh, si una cosa no gusta, al día siguiente la quitan! Y no da tiempo que se asiente bien. Y decían, menos mal que en la radio eso no lo tenemos. Y que hay estudios de GM que son, yo qué sé, cada cinco meses o no sé cuánto. Y por tanto, durante todo ese tiempo, las cosas pueden ir asentándose bien. Sin embargo, ahora sí existe ya ese indicador de audiencia. Y es horroroso porque además es falso. Que se llaman Facebook y Twitter. Es horroroso. Yo conozco a locutores y locutoras que están con el micrófono y el ordenador mirando y contestando y dejándose influir por la opinión de diez personas. O quince, o veinte, o mil, es igual. Pero que no son representativas. Pero para nada. La mayoría de la gente que escucha la radio no tiene Twitter. Punto. Es así. No es una opinión, es un dato. La mayoría de la gente, una señora o un señor de Vigo, de Murcia, no tienen Twitter. Mis padres no tienen Twitter y son el ejemplo típico de oyentes de radio de toda la vida. Y muchos locutores caen en esa trampa horrorosa. Que si cinco personas seguidas dicen para esta sección que está, bueno, eso es un rollo. Enseguida ya, ¿sabes? La quieren quitar, enseguida la quieren cambiar. No os fijéis en los Twitter ni en Facebook de momento hasta que todos los oyentes lo tengan. De momento no. Para nada. Y además, hay una cosa espantosa con Twitter y es que la gente con mala leche es más activa que la gente con buena leche. Eso ocurre en la vida en general. Los capullos tienen más energía que la buena gente. Y entonces las críticas están más potenciadas. Porque el niño no me gusta. Y entonces es una proporción que no es objetiva. No es para nada objetiva. Pero los locutores y locutores que conozco están ahí con su iPad mirándola. Esa era mi reflexión que no tiene nada que ver con la pregunta de qué es la radio pero creo que es interesante. Y a ver si me queda algo. Ya está. Pobre yo pensaba que iba a durarme más el río. Tenía una reflexión con flores. Tiene un montón de dibujos en el río aunque eso no se ve pero... Sí, estaba haciendo dibujos si queréis. Os lo hice. Ah, sí, me apunto cosas aquí de lo que digo. Lo del ritmo. Me ha gustado mucho lo que han dicho que el ritmo no es rápido. Muy importante. Porque, jo, pero se ha quedado muchas varias veces. Y dice, el ritmo tiene que tener ritmo. ¿Ritmo? Pero la gente confunde efectivamente el ritmo con la velocidad. No, un agagio o un andante de música que tiene que subir un ritmo más pausado. Jesús Tintero cuando hacía aquellos programas de radio que hacían de lista y tal. Era tranquilo. Mucha gente que el día que hable al ritmo no, pero tenía su ritmo. El ritmo no tiene nada que ver con la velocidad. Y me he dejado un montón de cosas que creo que en el sentido ya lo he dicho. Que el agagio no es nada. Que no lo oséis al agagio porque sí y que no habéis casado a los tineros que son unos cabrones. no lo he dicho. Aplausos